Los coroneles Edi Francisco Pérez Peralta e Iván Antonio Bello Almonte, respectivamente, así como el primer teniente Fernando Antonio Fernández. Mientras que se recomendó el retiro forzoso a los primeros tenientes César Leónidas Brito Fortuna, Rafael Jiménez Sánchez, José Antonio Franco Peralta, Feliciano Contreras Vanzuela y Miguel Antonio Santos Espinal. Igual castigo fue impuesto al segundo teniente Salvador Vallejo Espinal, Ramón Fernández Guzmán.